Música 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 Mi caín ya te quito venga No le quito en ahí de esta noche acuado Aratacuado, no malo nao Caín ya más que te giramos en nadie Niñe un hST, no le peane Niñe un hST, no no le peane O león, niñe ni un poe Niñe un hST, no le peane Nena inywa duaya Caín ya más que te haí O morono, no, niñe guano taíje Y quiero ahora, yo diré, que no quiero lo que no atende, te quiero Y quiero lo que no atende, y con la gana le unete donar Y ahora, porque a ti voy, que ya no hay cuando atende, te donar Y quiero lo que no atende, y con la gana le unete donar Y ahora, porque a ti voy, que ya no hay cuando atende, te donar Y quiero lo que no atende, y con la gana le unete donar Y ahora, porque a ti voy, que ya no hay cuando atende, te donar Música Música